Música Regresamos a los guruses de Pío Deportes Recuerden que estamos en cada una de las diferentes redes sociales Y también por RPQ 1080 AM Además de siempre por acá Por CDN Deportes De 4.35 de la tarde De lunes a viernes Y los sábados especial Con nuestro hermanito Aneuri García Nuestro compañero Aneuri García Que nos acompaña los sábados de 12.30 a 1 de la tarde Para llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo Y principalmente ahí el Fútbol College Donde hay hoy solo fútbol colegial Y el sábado también Ustedes saben una cartelera bien extensa De Fútbol College Varios compromisos suspendidos Para este próximo sábado Desde ya varios compromisos suspendidos Ahí está la sexteta Programada para hoy Donde el conjunto de Esther Michigan a ganar Esther Michigan a más Northern Illinois a ganar Northern Illinois a más Western Michigan a ganar Y Western Michigan a más Esa es la sexteta Programada para esta noche La cuarteta Tenemos el conjunto de Esther Michigan a ganar Esther Michigan a más Northern Illinois a ganar Northern Illinois a más Es la cuarteta que tenemos para todos ustedes Entonces la tripleta Donde el conjunto de Esther Michigan a más Northern Illinois a ganar Y Northern Illinois a más Es la tripleta de los guruses Entonces el palecito para hoy Western Michigan a ganar Western Michigan a más Ahí está el palecito combinado Western Michigan Juego y más El super directo El que no puede perder Esther Michigan señores Y es una hembrita Tomando puntos De Ball State Así que Esther Michigan A ganar su encuentro Esta noche En los guruses De Pío Deportes Ahí están Los grandes favoritos Vamos a repetir Para que ustedes Con su lápiz y papel Se lleven ahí Estos grandes compromisos Que tenemos para hoy Del baloncesto Del fútbol college Del fútbol colegial Se esteta Esther Michigan a ganar Su encuentro Esther Michigan a más De 61 puntos Northern Illinois A ganar su compromiso También Northern Illinois A más De 59 Western Michigan A ganar Y Western Michigan A más De 58 puntos Y medio Ahí están nuestros seis Favoritos Entonces la cuarteta La cuarteta Vamos con la cuarteta Primero Ahí está Donde Esther Michigan A ganar su compromiso Esther Michigan A más De 61 puntos Northern Illinois A ganar Y Northern Illinois A más De 59 puntos La tripleta Para hoy Donde tenemos A Esther Michigan A más De 61 puntos Northern Illinois A ganar Su compromiso Y Northern Illinois A más De 59 puntos El directo Esther Michigan A ganar Esther Michigan A ganar Como le acabo de decir Está tomando puntos De bolestad Y nos gusta Esther Michigan Para ganar El encuentro Esta noche Ahí está todo Lo que tenemos Programado para todos Ustedes hoy En cada una de las disciplinas Principalmente En el fútbol Colegial Recuerden Distanciamiento Mascarilla Y cuidarse Y cuidarse Porque todavía Seguimos con la pandemia Bye bye Regresamos El próximo sábado Subtitulado 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 Subtitulado